El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, aseguró que la administración y las autoridades militares y de policía buscan con su accionar la disminución del delito, especialmente del homicidio. Los recientes homicidios de dos conductores de bus en la Comuna 13 son muestra del desespero y de la cobardía de estas bandas desorientadas. No son acciones valientes ni acciones de fuerza, son acciones cobardes. El homicidio de este conductor que lamentamos, que nos duele profundamente como autoridades y como ciudadanos, es una muestra cobarde de esa capacidad reducida que tienen para hacer un acto de este calibre casi que terrorista y esconderse en sus habitaciones, esconderse en algunos corredores, esconderse y huir de la labor del Estado. El secretario de Seguridad, Andrés Tobón, dijo que la Fiscalía está investigando la presunta participación de dirigentes políticos y empresarios en lavado de activos y apoyo a las estructuras criminales. Andrés Tobón indicó que el asesinato de conductores para generar miedo no intimidará a la Administración Municipal.